Hola, a partir de este momento entraremos al módulo 5 proceso de inspección. Estas son las dos últimas semanas de este diplomado. Felicitaciones a todos ustedes que finalizaron y participaron en todos los temas. Este módulo realmente es la culminación de todo este aprendizaje a lo largo de estos tres meses y medio. Vamos a aplicar lo aprendido en un proceso de inspección con fines de certificación, tal como lo establece el artículo 34 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. Un proceso de inspección con fines de certificación solo puede ser realizado por inspectores certificados para el proceso al cual aspiraron y realizaron el proceso de certificación. El proceso de inspección tiene como guía la norma ISO 17020 y como documentos referenciales el Anexo General del RETIE y los primeros siete capítulos de la NTC 2050. El módulo se desarrollará en dos secciones. La primera, proceso de inspección, donde se desarrollará la metodología y la segunda, un simulacro de inspección realizado dentro de las instalaciones de la institución. Un proceso de inspección con fines de certificación tiene las siguientes etapas. La etapa de planificación. Esta es una primera etapa bien importante donde el inspector tiene que tener un conocimiento profundo acerca de la obra que va a inspeccionar, el alcance del sistema eléctrico, el estado constructivo de la obra, características específicas de seguridad que tienen que tener en cuenta. Todo esto lo hace en compañía del constructor. El resultado final de la etapa de planificación es un cronograma de ejecución de toda la inspección. Luego entramos a la segunda etapa que es la ejecución. La ejecución es donde propiamente dicha se va a desarrollar esta inspección y se comienza con el estudio documental. Eso se llama evaluación de todos los documentos requeridos dentro de un proceso de inspección, como lo son los diseños, las memorias de cálculo, los certificados de producto, las matrículas profesionales, las declaraciones de cumplimiento, etcétera. Esta ejecución deberá ajustarse al cronograma realizado en la etapa anterior planificación. Otra actividad fundamental de la ejecución vienen a ser ya todas las visitas de campo, la visita de medidas y cada una de ellas se hará en las fechas indicadas en la planificación anterior. Dentro de la ejecución también se van a presentar ciertas no conformidades. Estas no conformidades también deberán cerrarse antes de terminar la ejecución de la inspección como tal. Una vez terminadas todas estas actividades, viene la elaboración del informe. El informe es un documento legal que cada inspector debe desarrollar con criterios de legalidad, coherentes, legibles, sin enmendaduras y tienen que estar diligenciados todos los campos de dicho informe. Este informe los organismos de inspección lo hacen a través de una serie de formatos. Una vez esté revisado y elaborado completamente el informe, que también se denomina expediente de inspección, se hace la elaboración del respectivo dictamen, que es el documento final que se le entrega al constructor para poder hacer los trámites legales ante el operador de red para poder energizar o también es un documento legal que le va a permitir ante las autoridades competentes al propietario final de esa instalación decir mi instalación es segura.